Para los maestros, el comienzo de la escuela es muy especial y estamos muy emocionados de darles la bienvenida a nuestros estudiantes. Los maestros, directores y personal escolar en todo el distrito se han estado preparando para que los estudiantes y sus familias se sientan bienvenidos esta semana y tengan un buen comienzo para recibir una instrucción de alta calidad durante todo el año escolar. Durante las visitas a escuelas en cada una de nuestras cinco regiones, nos ha impresionado el entusiasmo de nuestros educadores y su personal y el increíble potencial de nuestros estudiantes. Estamos agradecidos por la oportunidad de visitar la escuela más nueva de nuestro distrito, Mill Creek Elementary. A nivel nacional, el este de Tennessee es una de las regiones más vibrantes y estamos viendo mucho crecimiento. Estamos agradecidos con la doctora Sunny Schaffnocker y su personal por su excelente trabajo para la apertura de Mill Creek. También estamos agradecidos con la Junta de Educación, el alcalde del Condado de Knox, Glen Jacobs, y la Comisión del Condado de Knox por haber realizado inversiones significativas en compensación y mejoras de capital en los últimos años. Los puntajes recientes de TCAP mostraron un fuerte impulso para nuestro distrito. Al continuar brindándole a nuestros maestros y escuelas los recursos que necesitan, veremos un éxito aún mayor en los próximos años. A medida que comienza el año escolar, queremos invitar a las familias a que consideren participar en un Consejo Regional de Familias. La voz de las familias es muy importante y estos consejos regionales proporcionan ideas y perspectivas sobre temas críticos. Si desea representar a su escuela en un consejo regional, visite KnoxSchools.org. También queremos invitar a que las familias lean Hall Pass, un boletín digital semanal que destaca logros de nuestros estudiantes y personal escolar, proporciona actualizaciones importantes sobre políticas del distrito y comparte información sobre eventos programados. Puede suscribirse a Hall Pass en KnoxSchools.org y haciendo clic en el enlace de registro en la parte inferior de la página. Estaremos en Central High School el jueves por la noche y en Hardin Valley Academy el viernes por la noche para el Jamboree de Fútbol de Pretemporada. Gracias a todos por hacer de nuestra primera semana un gran éxito y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox.